Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ilich y les vengo a presentar mi nuevo tema que se llama No les creas, que es un dance hall y espero que les guste. Ignóralos y no les creas, no, no, no es lo que te dicen. Tus amigas no saben quién soy ni a dónde voy, no creas en lo que te dicen. No, no.